...y muy fatuos en nuestra, pero perdida civilización que creemos tener, no, no, para nada. Aquellos hombres del pasado, los nahuales antiguos, eran seres estadounidarios. Vuelvo al principio, comprenden ahora el horror y el miedo que sintieron los europeos al encontrar seres así. No les quedó de otra que asesinarlos, perseguirlos, porque eso es el orgullo y la insensatez humana. Destruir lo que creemos que es superior a nosotros o que es mejor que nosotros. Debo decirte una cosa, esa actitud sigue, eso no fue solo en el pasado, ahorita sigue. Yo siempre he dicho que la conquista, mal llamada, la conquista no ha terminado, la guerra continúa. Llevamos ya 500 y pico de años, que aunque ustedes crean que la parte militar, siempre lo he dicho, ya acabó, sí, realmente eran superiores militarmente. Pero la parte espiritual, conciencial, perceptual, religiosa, espiritual, etc. No ha terminado, la prueba es la cantidad de gente que se dedica, 24 horas, a perseguir o a refutar o a denigrar a agentes que hablamos sobre el tema. Sí, este mismo programa, probablemente en Argentina, está generando ahora cierto escosor. Y ese escosor, con un poco de poder, como pasa en la edad media, se convierte en homicidio. Bueno, tuvimos un padre muy especial, perdón, don Fray Núñez de la Vega. Este hombre, a mí me gusta mucho leerlo, porque tuvo el buen tino dentro de su insensatez mental, en escribir las barrabasadas y torpezas que cometía. Me refiero a que este hombre persiguió Nahuales, específicamente los persiguió, perdón. Este, para perseguirlos, tiene que aprender sobre ellos. Entonces, lo plasmó en un libro fabuloso que nos consultamos, de vez en cuando. Este, y el hombre se dedicó con toda obsesión. Y él lo dice muy claro, estos no son humanos. Estos no son los brujos que perseguíamos o brujas que quemábamos en Europa. No, estos son diferentes. Con estos hay que tener mucho cuidado. No son humanos. Sí, quiero comentar o compartir la palabra de una mujer Nahual. Dice, soy la mujer que solo nací, soy la mujer que solo, que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que busca debajo del agua, soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación huarache, soy la mujer constelación bastón, soy la mujer estrella, Dios. Porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco, soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo, soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar, soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada, soy la mujer cara de sol, soy la mujer luz de día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer del bien, soy la mujer pura, soy la mujer espiritual, porque puedo sentir, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte, soy la mujer que chupa, soy la mujer que cura, soy la mujer yerbera, soy la mujer sabia en lenguaje, porque soy la mujer sabia en medicina. Ese es un rollo de un documental que se llama María Sabina, mujer espíritu, de con la culta en el cine. Está excelente, sí, eso dice María Sabina, que es ella. Bueno, yo creo que María Sabina realmente logró el propósito torteca del masegualismo y se convirtió en una serpiente. La cuestión, la cuestión no es María Sabina, la cuestión es sueñas o no es sueñas. ¿Ves? Eso dice María Sabina, eso dice Carlos Castaneda, eso dice Constantino, eso dice Julio Diana, Brandía y tantas otras personas. La cuestión es si sueñas o no es sueñas. Ser es tú el que está luchando por acercitar la percepción, para tener aunque sea una mínima oportunidad frente a la muerte o simplemente lo que está haciendo nada. Eso es lo que vale la pena. La experiencia de otros ensoñadores, la experiencia de otros grupos puede estimularnos en un cierto momento del camino. Pero también hay que tener cuidado de no quedarse solo en esa experiencia porque es así. ¿Sí? Este, Bernoguano pregunta que si podrían poner ejemplos de experiencia propia en el naturalismo. Te pongo un ejemplo de experiencia propia. Es posible que tú hayas alguna vez sentido hambre. Esos experiencias propias del hábito. Ahora, te pongo otro ejemplo, probablemente sentiste amor, odio, este, en algún momento te sentiste bien, más energético, otras veces no, menos energético. son experiencias propias que podemos atesorar. De hecho, es lo que realmente nos ha pasado en la vida. Si realizas tu historia personal, probablemente te, tengas la idea que es una idea culturalmente inducida de que te pasó esto, lo otro, lo otro. Esas son superficialidades. Realmente lo que te está pasando es lo que le pasa a tu cuerpo, lo que le pasa a tu energía. Cuerpo y energía es la misma cosa. Tenemos que recapitular esas experiencias. Ya alguna vez les comenté que es muy raro que no recordemos haber nacido. Generalmente, como grupo social, no recordamos haber nacido. No solo lo recordamos, sino que la sociedad ni siquiera lo menciona. Es decir, la mayor experiencia de tu vida está oculta, está oculta bajo algo. Tienes que averiguar qué cosa es ese algo para aclararlo de ahí. Si recuerdas la suma de tus experiencias, vas a recordar entonces haber vivido muchísimo, no solo lo que piensas haber vivido. Fue que ahora tenga 30, 40 años. Eso solo le da superficial, es le da de las interacciones sociales. Realmente, ¿cuánto lo olvido en plan de energía? Somos infinitos. Y también les preguntan si se pueden perder personas en el camino del agonismo. Mira, estamos perdidos desde que nacimos. Nacer, nacer hacia la muerte. Estamos en caída libre a la muerte y no hay nada a lo cual aferrarse. La tendencia es no perder, sino encontrarse. Claro, porque desde la entrada estamos perdidos, estamos ciegos. Tenemos esta vista nublada en nuestro espejo de oxididad. Está ahumado nuestro espejo. Cuando el espejo esté perforado, nos reencontramos a nosotros mismos. Una experiencia de enagüenismo. ¿Quién lo preguntaba? ¿Cómo se llama? Bernomá. Bernomá. Sí. Hola, Bernomá. ¿Cómo estás? Saludos, soy Julio. Si me lo propongo, Bernomá, puedo entrar al sueño de una persona y hacer cosas allí. Y aunque no podía, ¿verdad? Aunque no podía, claro. Cuando me encontré a mí mismo, puedo hacerlo. Así de simple. El agonismo es práctico, se pueden hacer cosas bellísimas, interesantes. Eso es un ejemplo. Ahora, lo que tú preguntas también, es importante tener en cuenta también que en el camino del agual, uno tiene que ponerse a hacer ejercicio, tiene que purificarse, hay que bajarle al ego. Bajarle al ego no es fingir una actitud humilde, es ser profundamente humilde y entonces darse cuenta de lo que realmente tienes y estar seguro de lo que tienes. Sustitué ese yo creo por el yo sé. Así de sencillo. Eso es ser humilde. Fíjese que humildad y en esto, yo soy el humilde más humilde de todos los humildes de todo el planeta. Porque soy el más humilde, soy el rey de los humildes. No, 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 no. Hay gente que está humilde que no dice. Oye, Juan, eso significa que le entran al camino del agual y comienzan a hacer experiencias, por ejemplo, experiencias con plantas, recapitulación, ensoñación y demás y no purifican el ego. Y si además de eso no cultivas tu intelecto, tus emociones, no aprecias o ahorras tu energía vital, no purificas tu cuerpo de ser posible, entonces empiezas a entrar en un camino de contradicciones y eso puede ser muy desgastante para la energía. De hecho, yo diría que quizás de 10 que le intentan al camino del agual, 9 se quedan. Lo que pasa es que no se quedan peor que como estaban antes, ¿no? Vale la pena intentarlo. No, no solo se quedan, algunos se convierten en anti y son unos ejemplares maravillosos porque son muy fáciles de manejar, ¿no? Porque su misma tiranía que quieren imponer a favor del estatus quo, o sea, de la torpeza en la que estamos, de lo limitado de estos sentidos, los hace fácilmente manejables. Y, bueno, ¿alguna otra experiencia? Sí, hay más preguntas. Y es Verónica Rojas quien hizo la pregunta. Hola, Verónica. Hola, Verónica. Saludos. A las preguntas si pudieran dar un poco más específico lo de recapitular. Recapitular. Bueno, recapitular es tratar de ir a un recuerdo X, barrerlo con cierta técnica de respiración. Barrerlo significa ya desinteresarse de ese recuerdo traumático. Se hace con una técnica respiratoria. Lo pueden consultar por ejemplo la obra de Carlos Castaneda. Es muy fácil encontrarlo. También hay un libro muy bueno de Víctor Sánchez. El recapitular es reordenar el inventario de nuestra memoria que nos, que a pesar de ser un hecho traumático de hace un año, dos años, dos semanas o veinte años, nos tiene ahí chupando nuestra energía. Discutimos con un vecino hace diez años y seguimos discutiendo con él, aun cuando el vecino ya se mudó. Seguimos discutiendo con él mentalmente, me faltó decirte esto, etc. Eso te desgasta. Recapitular es reordenar el arcón, la bodega de la memoria y no se olvida, no se borra ese recuerdo. Lo que se hace es que se le deja de prestar atención y por ende sabemos bien que prestar atención es prestar regalada energía. Al no prestar atención a recuerdos que son absolutamente inanes, intrascendentes, son basura por lo que estamos cargando, al dejar de prestar atención a eso, nuestro consciente y nuestro inconsciente, pues nos sentimos más libres, más liberados, tenemos más energía para dedicarla a otras cuestiones. De hecho, temas generales, la que se le hace es mucho más compleja. Sí, la verdad de ser es recordar. Digamos que, te voy a poner una analogía con las lenguas, ya sabes que la lengua se conforme de dos partes, una parte es semántica que son contenidos significados y otra parte es sintáctica que son organizaciones de significados. Si no tenemos en cuenta las dos partes, pues no se llama lengua, no nos podríamos comunicar. Una vida es un intento de comunicar. Nosotros no somos fines, somos medios. algo lo que está usando nosotros es la energía cómplica, nos está usando para comunicar algo. Entonces, tenemos que, bueno, es lo ideal que nos convertamos en canales apropiados del espíritu de la energía. Para eso tenemos, primero, que cultivar nuestras experiencias a fin de tener cosas reales que recapitular. Y segundo, que dedicar la energía a ordenar esas experiencias. Las cosas no ocurren de forma lineal, como nos dicen nuestros sentidos, como nos dice la apariencia. Las cosas ocurren de otra manera, ocurren en varios planos y simultáneamente. Y tenemos que recapitular cada uno de esos planos. La recapitulación no empieza ni termina nunca. Solo que tenemos unos límites en nuestra memoria, unos límites en nuestra percepción que nos dan la impresión de que somos un individuo. Pero si seguimos recapitulando y llegamos al nacimiento, más allá, más allá, más allá, hasta la eternidad, y termina hacia adelante. Porque la idea de que las recapitulaciones de atrás para adelante solo refleja una limitación perceptual. Y lo que estamos es tratando justamente de romper esa limitación perceptual. El futuro se puede recordar, se recuerda como arquetipo. Cuando recuerdas esos arquetipos y cuando te das cuenta de que toda la vida finalmente es un ponerse de acuerdo, un bailar con ciertos arquetipos, entonces sabemos qué hacer en nuestra vida, hacia dónde dirigir. Con eso da tremenda paz. Encuentra uno el centro, que no está basado en el sentido de yo soy, sino el verdadero centro, que está basado en la comunicación de todos los seres conscientes. Muy bien, me recuerda algo. Entonces, toda nuestra vida bailamos al son que nos toca, al son que nos impone. El agorismo es perseguido porque el agorismo es subversivo, rompe contra eso, lucha contra eso para que seamos mejores personas. Entonces, ya saben ustedes bien que en este mundo en que estamos, cualquiera que tenga buenas intenciones es sujeto de cárcel, manicomio o cementerio. Por eso se entiende la persecución al agorismo, a los navalistas y todo lo que les gusta de estos asuntos tan importantes, ¿no? Oye, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Blanquist pregunta ¿qué es la conciencia acrecentada? Ah, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Esa es la pregunta. ¿Ves? Por supuesto, si te concentras en esa pregunta va a cambiar tu estado de conciencia. Porque el estado cotidiano de conciencia no se plantea esa pregunta. Así que el solo hecho que trate de saber qué es la conciencia pues la creciente. Digamos que tú puedes ir al cine y quedarte al sol viendo la película pero también puedes ver que a ti misma viendo la película. Eso significa potenciar la conciencia. Hay varias herramientas para potenciar la conciencia. La principal del juicio es la meditación que no tiene nada que ver con sentarse en un rincón y quedarse callado. Mantener una actitud meditante en la vida es ser reflexivo, es simplemente verse a uno mismo viendo la película. No creer que la película está ocurriendo realmente. Cuando incorporas eso de manera permanente en tu vida vas a tener la sensación subjetiva de que estás permanentemente dentro de un sueño. Eso eso es el soñamiento. Transformar lo que llamamos vigilia en un tipo especializado de sueño. Es el tener conciencia de ser en este mundo. ¿Sí?